Hasta los años 80, la psicología se preocupaba solamente con los sufrimientos y las enfermedades mentales. Con los aportes de Vitor Franken, de Martin Seliman y tantos otros pensadores que empezaron a percibir la importancia de amar la propia vida como fuente principal de salud mental. A partir de ahí, muchos otros pasaron a preocuparse con el sentido de la vida, o sea, una vida con sentido, siendo la fuente de gratificación personal y el camino hacia la buena salud mental. Pero por más que parezca simple a nosotros, cuando lo ponemos en práctica, es necesario aprender mucho, valorar significados, entender cómo cada relación que tenemos con la vida va a impactarnos. Cada persona es única y cada persona percibe el mundo también de manera única. Buscar esos significados, aprender a lidiar con la frustración, con los vacíos de la vida, es un camino fundamental hacia el autoconocimiento. Hoy, en Plazeres con Flavia, vamos a escuchar juntos a un especialista en el tema que busca moldear esos aspectos en la vida de las personas y hacer con que el camino hacia la salud mental sea mucho más coherente y posible para todas las personas. Para dar sentido a todo lo que les dije en un principio, hoy tengo aquí a Iván Morales, que va a dar sentido a toda esta charla de hoy. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Flavia. Encantado. Cantada Joe. Cuéntanos un poquito qué es la logoterapia. Porque yo no hablé de la palabra logoterapia en la primera parte, porque yo creo que uno escucha y dice, no entendí, pero es mejor que tú hables y expliques. Qué palabra tan potente, logoterapia. Logoterapia es una parte de especialidad de la psicología y la psiquiatría. Logoterapia es un arte de vivir encontrando sentido, pero no cualquier clase de sentido. La razón que te hace entender por qué estás vivo, para qué, qué estás haciendo en este mundo. Y cuando te vayas y un día la vida te reclame, vas a poder mirar a los ojos de muchos y decir, cumplí mi destino. Pero hay gente hoy en día, no sé si tú tienes esa percepción, que cree que está en la vida en modo automático, que no tiene sentido dentro de lo que hace, que no tiene una misión. Yo no sé si se ha confundido un poco, Iván, esa cosa de la logoterapia, del sentido de la vida, con gente que cree que si no hace algo extraordinario, la vida no vale la pena o no vale la pena. ¿Cómo percibes eso hoy en día? La logoterapia nos va a revelar algo precioso, y es que lo extraordinario está en los pequeños detalles de la vida. No hay que salvar medio planeta para hacer algo extraordinario. Pero lo poco o lo mucho, hazlo bien con conciencia, con tu pareja, con tu familia, con tu hermano, con tu hijo, pero principalmente contigo mismo. Pero ¿cómo se hace eso bien? ¿Cómo identifico que lo que estoy haciendo es lo que me va a dar sentido? Porque, de nuevo, insisto, o sea, hay una línea entre estoy haciendo por el otro, estoy haciendo por mí. ¿Cómo que la persona puede aterrizar eso para su vida práctica? Ah, perfecto. Lo primero que tendremos que entender desde la logoterapia es que la vida es jodidamente bella. Así está escrito. La vida es jodidamente bella. La vida no es tristeza ni es alegría. Es un paso de armonía entre esas dos fuerzas. Quien se queda en la tristeza, se deprime, no va a lograr mucho, desmotivación. Y quien se queda en la alegría, está idealizando constantemente. Está en la euforia, en realidad. En la euforia total. Exacto. Está como si estuviera con una droga que entra en el sistema y que te pone todo el tiempo gritando high, pero que eso va a bajar. Correcto. Y está el presente. El presente es el único momento donde estamos en conciencia de controlar nuestras intenciones. Intencionalidad es una palabra muy potente dentro de la logoterapia. La intencionalidad de amar, de estar en presencia de un hijo, de estar consciente en la vida. Entonces, lo extraordinario comienza cuando te haces consciente. Si vas en modo automático, en modo zombie, creo que no lo vas a lograr. La logoterapia, más que hablar de psicología positiva, es hazte consciente de tu presente. Es una invitación poderosa. O sea, es vivir el aquí y ahora. Es vivir el aquí y ahora. Volvamos a otra palabra que acabas de utilizar. Psicología positiva. Exactamente lo que es. Porque uno pensaría que psicología positiva es autoajuda, es coach. Y no. Hay todo un fundamento por detrás. ¿Qué es la psicología positiva? La psicología positiva es fundamental en la vida de muchos seres humanos. Ser adulto implica a veces llegar roto, desmembrado, con autoestima pobre. Muchos tenemos historias y secretos horribles. Y muchos tenemos que sanar y reprogramar nuestro disco duro. Y vamos a necesitar mucha energía positiva porque lo que nos ha evitado es negatividad pura, desesperanza, melancolía, desmotivación, traumas. Y muchos de nosotros, así nos disguste la palabra psicología positiva, pero no, ¿para qué hablar de tanto positivismo? Necesitamos. Por eso que te digo, o sea, la psicología positiva no es un tema de ser coach haciendo autoajuda. Es distinto, ¿no? Es ver la vida con una otra mirada y dar, digamos, la percepción de las cosas de una forma que de pronto no hemos dado. Totalmente. Todos estamos viendo a través de creencias. La pregunta es, ¿qué tipo de creencias tienes en tu mindset? ¿Qué creencias te gobiernan desde la familia? Eres un neurótico, eres un pesimista, eres una persona negativista, miras en desesperanza. Y si ese lenguaje te gobierna, entonces tu mirada va a ser muy cortoplacista. No vas a creer en el porvenir. Y así te presentas a construir una relación de pareja, y así te presentas a ser un padre ideal. Entonces me encuentro en consulta, padres que tratan de transmitir la motivación de la vida, pero por dentro son padres miserables, infelices, tristes, no realizados. ¿Cómo lo vas a hacer? Claro, la metáfora del avión, ¿cómo vas a oxigenar a tu hijo si no te has oxigenado primero? Bueno, ¿cómo que la logoterapia puede llenar los vacíos de la vida, de la existencia humana? Ah, la logoterapia nos dice, ojo con esto, la vida nos hace preguntas desde que nacemos. ¿Qué haces aquí? ¿Para qué estás? La vida nos chusa el corazón, nos cuestiona internamente, nos fastidia con preguntas incómodas. Vas a morir, el tiempo está pasando rápido, ¿qué estás haciendo? Y nos sentimos acosados. Tenemos dos opciones, evadimos, nos anestesiamos, negamos esas preguntas, me creo un Dios todopoderoso que voy a vivir muchos años y todo va a estar bien para mí, o acepto que en algún momento va a llegar la incertidumbre, el sufrimiento y lo inevitable. Y en ese momento tengo que tener respuestas. Y las respuestas, lo lindo de la logoterapia es, tú tienes el poder de escribir el guión y desafiar tu destino, por difícil que sea. Desde la logoterapia, aquí, desafía la psiquiatría. ¿Tienes un diagnóstico encima? Listo, desafíalo. ¿Qué eres capaz? A pesar de ese diagnóstico, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ok, digamos que yo tengo un diagnóstico del famoso trastorno de déficit de atención. ¿Cómo hacer con la logoterapia? Tenemos dos opciones. Es el trastorno que todo el mundo hoy en día parece que tiene el diagnóstico. Y si no es ese, es OCD, y si no es ansiedad, y si no es... Bipolaridad. Bipolaridad. O sea, todos somos bipolares. La logoterapia nos dice, tienes dos opciones, o te autodiagnosticas y aceptas el rótulo, y aceptas que ya compraste un destino triste para ti. No, es que soy bipolar, o sea, no esperes mucho de mí. Sí. Te derrotas. O a pesar de eso, vas a decir, lo voy a intentar y lo voy a volver a intentar. Y así me caiga, lo voy a intentar hasta lograr lo imposible. Ok. Ahora, ¿cómo que se combate eso de la mano del diagnóstico del médico? O sea, llega un paciente y dice, ok, tengo aquí el diagnóstico, tengo mi pastilla. ¿En qué me va a ayudar la logoterapia si yo ya vengo con todo eso montado? Ah, Víctor Frank, padre de la logoterapia, sobreviviente cuatro años a los peores campos de concentración, tiene frases potentes en donde dice, no hay situación que determine a un ser humano, no hay un destino que obligue a un ser humano. La última de las libertades de un ser humano es la capacidad de cómo le respondes a la vida, así estás en el infierno, listo, estoy en el campo de concentración, ¿cómo respondo? ¿Me suicido? ¿Me boto al barranco? ¿Me deprimo? ¿Me deprimo? ¿O cómo él hizo? Voy a sostenerme y voy a sostener a 3.000 personas alrededor mío. Pero ahí te pregunto, ok, Víctor Frankl, yo estoy de acuerdo contigo, fue un gran defensor de eso, pero ¿dónde saca? No diría ni el conocimiento, pero la fuerza para uno pasar a ese momento. Para uno, cuando toda la diversidad viene en contra y que la persona de verdad, ¿dónde saca la fuerza para pararse y decir, yo voy a escoger otro destino? Otra palabra que está asociada a la logoterapia es plataforma espiritual. No espiritualidad en términos de Dios o religión. La espiritualidad como al final cuando estás en una situación difícil, las creencias se van yendo y queda la esencia del ser humano. Tu potencialidad o de vivir, de decir, sí, vivo a pesar de las condiciones que haya alrededor mío o muero. Entonces, Frankl dice, todo ser humano tiene que hacer tareas de sumergirse en sus mundos, en su inconsciente, en el lado oscuro. ¿Cómo? Aceptando. Primero, que esa realidad oscura nos pertenece a todos los seres humanos. Exacto, como los vacíos. Correcto. Y todos queremos vernos como seres de luz. Oh, noticia, no somos ángeles. No somos gratis luz, no somos seres de gratitud y luz. Esa es una mentira. Correcto, pero tampoco te voy a decir que somos demonios. ¿Qué somos entonces? Pero no podemos ser demonios y luz, demonios y luz. Es decir, no puedo ser a ratos demonios y a ratos luz. Exactamente. La logoterapia invita constantemente a que hagas una reconciliación con tu propia oscuridad y con tu propia luz. La logoterapia nos dice, somos seres duales, hay dialéctica y la vida es dialéctica. Y tienes que aceptar que estamos... Cuando tú amas, tú odias. Cuando tú quieres, tú no quieres. Cuando deseas, no sabes lo que hacer. Eso es del ser humano. Y yo veo mucha falta de madurez en la gente. Sobre todo cuando tú... En temas políticos. O ama o odia. No entienden lo que es la dualidad. No entienden la ambigüedad del ser humano. Entonces tú ves que las pasiones y los odios se desarrollan por inmadurez. Yo soy de una corriente política y no acepto eso. No acepto... O sea, no acepto ni que el propio líder tenga su otro lado, su dualidad. Y de ahí yo creo que es uno de los grandes problemas de la humanidad. La falta de madurez contra la ambigüedad. Está hermosísimo eso que dices. Y si lo llevamos a la pareja, se polariza la pareja. ¿Cómo? Blanco y negro. ¿Cómo? Entonces, hay alguien que cree tener la razón, hay una parte herida. Pero hay orgullo y soberbia entre las dos partes. La logoterapia diría... Yo no soy logoterapeuta, Iván, pero te voy a decir una cosa que aprendí con una amiga. O soy feliz o tengo la razón. Entonces, en mi matrimonio yo soy feliz. Yo dejo que el otro crea que tenga la razón. ¿Por qué me voy a despelucar y discusiones enfrascar? O sea, cuando la gente me mira, yo digo, sí, yo soy feliz. Cuando estamos en medio de un momento caliente, la gente ve que él cree que tiene la razón, yo escogí otra cosa para mi vida. Pero va, sigue con la pareja, el lado oscuro. Uno está herido, el otro... Y el otro es víctima, victimario. Hay un juego de poderes, hay un juego de verdades. ¿Quién tiene la verdad? Se atacan, se lastiman, pero dicen que son pareja. ¿Dónde hay pareja? No se comunican, no intiman, no se aman, no se respetan. Entonces, la logoterapia dice, la única manera de controlar tu ego y asimilarlo es que reconozcas que la oscuridad la viviste. La oscuridad es una situación límite, un trauma, un accidente, una enfermedad que te recuerda el poder de la vida es corto. No puedes perder tiempo. Cuando estamos en pareja y nos dan largas discusiones, pues que pueden durar años, discusiones eternas, somos egos ambulantes llenos de soberbia pensando que tenemos todo el tiempo a nuestro favor y sin pensar que el siguiente año mi pareja no va a estar y ya no voy a con quien más lidiar o luchar ni tampoco voy a tener con quien perdonar. O sea, tú estás proponiendo, entonces, tú propones que desde la logoterapia uno vea hoy el último día de tu vida. Exactamente. O de la vida del otro con quien te relacionas. Exactamente. Entonces, ¿lo vale? Vale que mi ego tenga razón en este momento porque no consiguió. No te agotas. No es agotador que una persona tenga que vivir cada día como si fuera el último. Es decir, dando de tal manera y recibiendo de tal manera que eso debe agotar. Debe llegar un momento que te debes quemar o tener un burnout emocional. Es posible. Pero la pregunta es, ¿preferimos ser zombies, autómatas, seres anestesiados o ser seres llenos de vida, de esperanza, pasionales, seres intencionales, seres de acción? La pregunta es, ¿de qué lado quieres estar? Claro, no todo el tiempo podemos ser una intensidad porque nos quemamos. Si el sol nos quema, habrá momentos donde tenemos que fluir sencillamente. No tener todo bajo control, fluir. De eso también habla la logoterapia. ¿Y cómo uno fluye? Cuando tú tienes conciencia que te mueves entre la tristeza y la alegría y que no todo el tiempo puedes tener el control y que a veces tienes que recibir el malestar del otro, que no todo tiene que ser personal contra ti, así el otro te lo muestre, así te escupa cosas muy agresivas cuando habla contigo. Tienes que saber, oye, ¿qué está pasando del otro lado? ¿Esto es conmigo? Porque si nosotros no profundizamos y no dejamos de sentir que todo tiene que ver con nosotros, sino ¿qué está pasando del otro lado? Con un jefe, con un hijo, ¿qué está pasando del otro lado? Si perdemos esa empatía, esa comprensión, ese tacto, esa sensibilidad... Ese narcisismo. Correcto. Yo digo que eso es narcisismo, porque el narcisismo es cuando yo creo que todo es sobre mí. Esa persona me habla así porque me quiere atacar. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan importante? ¿O por qué me creo tan importante que me quiere atacar? Porque no puedo aceptar que está pasando por otras cosas en su momento. Correcto. Ahora, volviendo a la pareja, uno en el sufrimiento, otro ahí. ¿Cómo se aplica esa logoterapia para el sufrimiento? Cuando yo ya estoy en el sufrimiento, cuando yo ya estoy en el efecto del trauma, cuando ya escribí el trauma en mi historia. Hermosa pregunta, Flavia. Mira, te voy a responder. Hay un párrafo de una canción de Alborán, si no estoy mal, que dice tú me hiciste mejor de lo que era. Si yo llego a la vida de alguien desde la logoterapia, si yo estoy promoviéndome en sentido de vida, significa que yo puedo hacer mi energía contribuya a que tú te potencias. Matrimonio viene de matriz, de la misma matriz matemática. Yo echo un número y se expone. Dos fuerzas que se juntan, se potencian. Si quitamos de lado nuestro ego y permitimos que nuestra esencia se potencie, ese es el arte de, desde la logoterapia, de amarnos en pareja. Pero no es así de simple, porque significa también revolucionar el ego, enseñarle a ese ego a pedir perdón, a conciliar, a aceptar, a escuchar, a ser diligente, a ser cariñoso. Ese ego tiene una tarea y es aprender del amor, no imponerse en la relación. La logoterapia tiene que ver con ese contacto de nuestra alma, de lo que nos hace verdaderamente humanos. Es que yo soy así, tú me conociste. No, no, espérate. No. Es que no hay en español una canción que tenemos que se llama Gabriela, que decimos síndrome de Gabriela, que dice la letra, yo nací así, yo crecí así, yo soy siempre así, yo soy siempre Gabriela. Entonces decimos en Brasil síndrome de Gabriela, ¿no? Que yo nací, crecí, soy, chao, palas, aprendas a lidiar con eso. Pero, de nuevo, es muy egoísta y narcísico si tú vas por la vida creyendo que el mundo se ajusta a ti y no tú que te ajustas al mundo. Sí. La logoterapia parte de tres principios. El ser humano va a tener evolución en tres formas de voluntad. La voluntad de placer, igual, muy similar al psicoanálisis. Los primeros años el niño quiere estar caliente, alimentación, oralidad. Pasa la adolescencia y empieza a experimentar la voluntad de poder, ego, centro. Empieza a sentir mucha individualidad. Yo quiero, yo, 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 yo. Todo está centrado allí. Falo, época fálica. Correcto, época fálica. Poder, estatus, dinero, todo lo que implica eso. Se supone que llega a un último estadio donde la logoterapia dice, ella es la voluntad sobre la trascendencia y es el cómo me doy a la humanidad, cómo me doy al otro. Pero primero tengo que haberme dado a mí paz. Si yo no gobierno mi propia paz, no te puedo ofrecer paz. Si yo no gobierno mi propio estado de amor, no te puedo ofrecer amor. Entonces, Víctor Fran parte que nosotros llegamos a adultos incompletos, rotos. Y tenemos que terminar de completarnos en el matrimonio. Pero tampoco voy a ser descarado de... Pero solo en el matrimonio que terminamos de completarnos. No, no, no. O sea, estamos hablando de las relaciones. En la interacción con el otro. En la interacción con el otro. Ah, qué susto. Sí, no, no. Pensé que estaban predestinados a la cárcel. Pero ahora, cuando yo hablo de logoterapia y todo, ¿cuáles son las herramientas prácticas para esa, no digo sanación, pero para esa autodescubierta, para encontrar ese sentido? Cuando tú trabajas con la gente, ¿qué herramientas que les das? La primera palabra, recibí una llamada hace varias semanas de un consultante que me dice, doctor, necesito que usted me ayude a corregir todos los errores que tengo. No, entonces no soy yo. No puedo hacerlo. La logoterapia es una invitación de, primero, reconcíliate contigo mismo de manera amable, sin darte látigo. Pero, ¿cómo que yo me reconcilio? Si yo soy una persona extremadamente exigente, mi matrimonio fracasó porque fui infiel, mis hijos me tratan mal, en el trabajo me echaron porque dicen que soy incompetente. ¿Cómo hacer para reconciliarme con todas esas variables sobre la mesa? Tres factores fundamentales. Primero, reconoce tu estructura de personalidad, de qué está hecha esta identidad. Eres una persona narcisista, tienes una tendencia evitativa a evitar las cosas, anestesiarte. Eres una persona ultrasensible, eres una persona obsesiva, eres una persona con problemas de desregulación emocional. Entonces, primero conoce el material de qué estás hecho para, como un DJ, ecualizar y mover los botones para armonizarte. Porque si no te armonizas, estás en desequilibrio. Y si estás en desequilibrio, si eres un narcisista y estás en desequilibrio, pasas por encima constantemente de tu pareja y de medio planeta y de tus empleados hasta que no te modules. ¿Tienes mucha fuerza? Sí, modúlate. El evitativo es tímido, procrastina, no habla, ese tiene que echarle volumen un poquito más para ganar más fuerza. Esto en cuestión de pareja. Si un narcisista se junta con un evitativo, el narcisista va a estar por encima aplastándolo todo el tiempo. La tarea espiritual del evitativo es ganar fuerza y equilibrarse al narcisista, pero no a la fuerza, no contestando feo, sino con sabiduría e inteligencia emocional. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Dame, dame las herramientas. Porque yo sé que la gente que está viendo, y por más que nosotros igual no nos gusta eso de dar la respuesta directa, una persona que está viendo y quiere ya a partir de hoy practicar, ¿qué dirías tú? ¿Cuál sería la forma que eso tiene que cambiar ahora? A un narcisista vamos a decirle varias cosas. No eres el rey del mundo. Si amas a tu familia, tienes que ponerte al nivel de tu familia. Si vas a ser el rey, van a pasar los años. Pero ahí eso también va para el trabajo, va para las relaciones de forma general. Totalmente. Aceptar que no soy rey y nada. O si vas a aceptar que eres rey, vas a aceptarlo con un precio muy alto, y es que con el pasar de los años, la gente no va a querer estar contigo. Por eso terminan con mascotas. Correcto. Porque con mascotas tú eres siempre rey, y no hay que negociar ni cambiar. Absolutamente. Ahora, si eres un evitativo, ¿qué le decimos a un evitativo? Tienes que ganar conciencia de hablar por ti mismo. Tienes que aprender a manejar esa inseguridad. Sentir no es un problema. Sentir es una capacidad que te acerca a la inteligencia emocional. Ok, sentir, entonces una persona que siente rabia, que siente tristeza, que siente frustración, no tiene que avergonzarse ni luchar contra esos sentimientos. Correcto. Es desarrollar inteligencia emocional. Está más cerca esa persona desarrollar inteligencia emocional. Pero el evitativo siente que su sentimiento lo colapsa, produce un inundamiento emocional. Rápidamente pasa de sentir tristeza a depresión. Rápidamente pasa... Colapsa muy rápidamente. Entonces hay que entrenarlo a que asimile el poder de sentir sus emociones. Pero si es una persona que siente rabia y frustración o envidia todo el tiempo. Necesitamos que aprendas a hablarlo. El problema no es el sentimiento. Pero ahí viene una fallencia que yo creo que nosotros psicólogos cometemos. Nos enfocamos mucho en hablar de inteligencia emocional, en hablar de educación sexual, pero no educamos a educación emocional. Si te das cuenta, la gente no sabe identificar ni nombrar lo que estás sintiendo. Totalmente de acuerdo. O sea, esa rabia en realidad es miedo. Pero como yo no sé el nombre de eso, entonces yo fui golpeando a todo el mundo. Lo acabas de decir muy bien. Un evitativo va a manejar tres verbos para describir 200 emociones. ¿Cuáles son? Rabia, tengo ansiedad o tengo miedo. Son tres verbos clásicos de un evitativo. Y ahí dicen todas sus emociones. Entonces, al evitativo tendríamos que decirle, traduce tu rabia. Yo puedo estar triste, pero por fuera no quiero que me hable. Pero en realidad estoy triste. Tengo que aprender a expresar la tristeza. Puedo estar frustrado, tengo rabia. Aprende a expresar con tu pareja tu frustración. Oye, como me gustaría. O sea, en vez de echar vainas, de atacar, de castigar, aprende a palabrear la emoción. Ese es el arte de un evitativo. Aprender a palabrear porque él se esconde mucho. Él espera que le den, pero no sabe pedir. Pero tú no crees, Iván, que todo el mundo hoy en día de alguna manera entonces es evitativo, justo porque no sabe identificar eso que está sintiendo. Tú ves que la gente confunde amor con deseo sexual. Sí. Confunde miedo con rabia. Sí. Confunde angustia con depresión. Sí. Porque no saben el nombre de las emociones. Sí. Y al fin del día todos nosotros sentimos todo eso. Totalmente. Nos falta educación emocional. Sí. Más que inteligencia. Educar emocionalmente a las personas. Volver a parejas porque esa hora es una hora que muchas parejas ven ese programa. Dentro de la pareja tenemos un evitativo y el primer tipo un narcisista. Un narciso. ¿Cómo hacemos con una pareja conformada así? Un evitativo casado con un narciso. ¿Cómo hacemos para mediar esos dos? Es una tarea hermosísima. Porque aquí va a ser ustedes paren de acordear a sus parejas. ¿Ves? Eres tú. Eres tú. No hagan eso. No hagan eso. Totalmente. El narcisista tiene que aprender que hay una tarea espiritual aquí. No es gratis que tenga enfrente una pareja evitativa. Tiene que aprender a conectarse con sus propias emociones. Al narcisista también le cuesta. Él esconde sus emociones sintiéndose muy poderoso, muy inteligente. Pero no tiene la capacidad de sentir. Y si tiene una compañera, un compañero con el que es un evitativo que siente, va a tener que aprender a manejar ese tiempo. ¿Te imaginas una pareja conformada y que no es difícil de encontrar? No. Correcto. ¿Tú trabajas parejas o trabajas individual? Trabajo individual y trabajo parejas y trabajo intervención de familias. En crisis particularmente. Ok. Entonces, tenemos esa pareja. ¿Cómo vamos a lograr trabajar entonces esa pareja? Llegaron los dos a consulta. Tú identificas de una narciso evitativo. ¿Cómo es que actúas? Tenemos que seguir dándole cátedra a ese narciso que tiene que desarrollar la capacidad de escucha y no de ordenar o mandar o creer que él tiene la verdad. Tenemos que bajarlo de ahí. Porque si no le da existencia a su pareja, si no la hace presente, no la escucha. Y a esta parte evitativa es, hey, no te me escondas, no te me guardes, no te me silencias. Ven y aprende a hablar. Ven, aprende a... No lenguaje de señas. Por favor, no telepáticamente. Necesito enseñarle a manejar la ansiedad porque las personas evitativas sienten ansiedad y se cierran. Es un sistema nervioso que se mueve a una velocidad, sufre de ataques de pánico, ataques de ansiedad, malestar del estómago, erupciones de la piel. Desde niños esto viene manifestándose. Entonces, ese es el evitativo. Ese es el evitativo. La persona del ataque de pánico, de la ansiedad, estamos hablando de evitativo. Evitativo. Y los narcisos... Poderosos, controladores, se sienten dioses, o sea, son dioses. Nadie les puede llevar la contraria, la única verdad es la de ellos. O sea, son personas que se vuelven muy inteligentes, pero muy difíciles. En teoría, sería la pareja perfecta, ¿no? Sí. Porque uno estaría equilibrando lo que falta al otro, pero ahí termina en shock. Correcto. ¿Existe un tipo normal? No, no creo que exista. No, no. No, no creo, no creo. O sea, estamos, evitativo, narciso, el tercero, ¿cuál es? Evitativo, narciso, obsesivo. Obsesivo. Cuéntame el obsesivo. Dios mío, una persona obsesiva... Bueno, hable con alguien estos días y está buscando pareja ya hace dos años, más o menos. Ha tenido varios encuentros, pero de manera inmediata, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Y yo, por fin llegó alguien que cumplía el filtro que ella misma había puesto. Y yo, ok, ya también lo saqué. ¿Cómo que lo sacaste? El obsesivo tiene un nivel de exigencia en donde nada ni nadie le sirve. Le haya pero a todo. Necesita el estándar 10 de 10. Es un obsesivo perfeccionista. En este caso yo le decía, no, espérate. No puedes hacerlo porque tú terminas de construirte con otra persona. No puedes esperar que llegue de 10 de 10. Eso no existe. Porque ni nosotros somos. Correcto. Nosotros no somos 10 de 10. Correcto. Entonces, esta persona, su manera de expresar la frustración ante esa no calificación que tiene el otro, observa, juzga por dentro, se estresa, no dice nada, sino sencillamente descalifica. Y se desconecta. Sexualmente baja su intensidad, va dejando de hablar, va aburriendo al otro, hasta que el otro dice, oye, ¿qué pasa? ¿Estamos bien? No sé. Dime tú. O sea, son personas muy difíciles. Pero esos son todos los casados. Dime tú, dime tú. ¿Hay un cuarto tipo? El que tiene desregulación emocional. Bueno, vamos a un corte y ya vamos a desregularnos emocionalmente, pero mientras tanto, regulemonos. Salud, Iván. Salud. Cheers. Buena vida. Ya regresamos. Iván, entonces, te preguntaba, ¿el cuarto subtipo o el otro subtipo que tendría, aparte del obsesivo, del narciso y del evitativo? El que sufre de inundamiento emocional, Flavia. Inundamiento emocional. O sea, las personas hipersensibles. Hipersensibles y con deregulación emocional también. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir todo esto? Mira, él o ella, al interior de la relación, son insoportables, ultrasensibles, reactivas, explotan, pasan de cero a cien. Y lo peor de todo es que justifican todo el tiempo sus malas conductas. ¿Cuál es la diferencia de ese para el narciso? Ah, el narciso explota para castigar y para controlar a los demás y para imponer su poder. Que los demás tengan miedo de él. O sea, que nadie se acerque a él. El narciso siempre va a montarse arriba y no deja que nadie se acerque. Es un rey. El explosivo, el explosivo anda peleando con medio planeta que sufre de inundamiento emocional, no sabe regular sus emociones y todo el tiempo está en una hervidera. O sea, sufre de gastritis, literalmente. Se le rebota la gastritis. No se le puede decir nada. Todo genera estrés, ansiedad y se vuelve una persona insoportable en sus vínculos. En el trabajo, insoportable. Pero es muy parecido, entonces, ¿no? El inundamiento emocional con el narciso. Ellos comparten muchas características en común. En todos los aspectos de estructura de personalidad, cuando estamos hablando que están en desequilibrio, se comparte estrés y ansiedad. Es la forma de vivirlo, portanto. Vacío existencial, inconformidad. Ese es un indicador de cuál... Independientemente de la descripción de la estructura de personalidad, cuando está en desequilibrio, así se describe el malestar interno. ¿Existe la persona que tenga las cuatro características? Es posible, pero quiere decir que estamos hablando de una persona con muchas complicaciones internas. Significa que es una persona que puede venir con traumas, una persona que viene de una influencia familiar muy difícil, viene de una historia, de una autobiografía muy difícil. Es una persona muy complicada. ¿Cómo tú ves hoy, Iván, la sociedad comparado a antes? Yo te digo antes, o sea, todo el trabajo de Vito Frankel, de Seliman y de todos los precursores después del pensamiento de Frankel, es relativamente moderno. ¿Cómo crees tú que la sociedad ha evolucionado o involucionado en ese sentido? En la búsqueda del sentido. Tenemos un desafío y es que con el desarrollo de la tecnología, lo digital, entra la homogeneidad, donde los influencers y lo digital nos hace disponernos a seamos todos más o menos iguales. Donde es un peligro ser diferente, pensar diferente, ser diferente. Ojo, ser diferente no es que sea un problema, pero ser diferente para construir una mejor sociedad, para construir una mejor versión de ti mismo, para construir una mejor versión de tu propia pareja. Para aceptar el otro, ¿no? Es lo que considero, lo que llamo de narcisismo de las pequeñas diferencias. O sea, si la persona tiene un pelo distinto del mío, yo la quiero odiar, cancelar y borrar de la existencia. La gente está hoy en día enfrascada en diferencias pequeñas. O sea, somos seres humanos, hablamos casi que el mismo idioma, estamos en el mismo espacio, pero yo te voy a borrar porque tú no eres igualito a mí. Entonces, lo que no es igualito a mí, yo no quiero que exista. Es lo que llamo de narcisismo de las pequeñas diferencias. Correcto, correcto. Que nos lleva hoy a la intolerancia que estamos viviendo. Total, y esto ha aplicado al interior de las familias, al interior de las parejas. De la familia, cuando los hijos no son iguales a los papás. Correcto. Cuando los padres llegan a la consulta y dicen, es que no entiendo por qué mi hijo es así. Esta semana yo tuve consulta con un que me dijo, es que mi hija está gorda. Y yo pregunté, ¿y? No, ella no se molesta, pero ella está gorda y eso es malo. ¿Por qué? Porque puede venir a tener problemas, pero no tiene. ¿Me entiendes? O sea, es el narcisismo de la pequeña diferencia. Es mi hija, si no es igual a mí, no me sirve. Tiene un problema. ¿Cómo que la logoterapia trabaja ese tipo de cosas? La gente que no acepta al otro distinto. La logoterapia es un lenguaje crudo de la realidad. No es maquillar las cosas. Si estamos haciendo una intervención familiar, implica decirle a ese papá o a esa mamá, ¿sabes el costo que están teniendo tus conductas descalificativas, tu poder, tu exceso de control, tu saboteo a tus hijos? ¿Eres consciente de lo que estás produciendo? Porque el asunto es, lo haces, pero te haces consciente del efecto dominó que viene en camino. Después no te vayas a lavar las manos que no sabías que todo eso iba a pasar. Entonces, el hacer consciente de la responsabilidad de las acciones es parte de la logoterapia. Y en el lenguaje familiar hay papás y mamás que le pueden hacer miserable la vida a un hijo. Como también pueden haber hijos que le hacen la vida miserable a un papá o a una mamá. O sea, esto es, el sistema familiar tiene que mirarse de un lado y de otro porque estamos, es la era del desequilibrio, es la era de la desconexión. Ahí volvemos al tema que tú estabas contestando, de las redes sociales, de los influencers. O sea, ¿cómo que eso tú ves hoy la sociedad buscando sentido para la vida? ¿Tú me estabas diciendo eso? Lo digital no plantea construcción de valores sociales. Eso es el problema que tenemos aquí. ¿Para dónde va lo digital? Placer, distracción, anestesia, apendejamiento, distracción. ¿Qué es el apendejamiento? La rueda de un hámster que da vueltas y vueltas. Y vemos lo mismo de lo mismo horas. Pero no, ¿qué hay más allá? ¿Qué nos deja con eso que construyo? Eso que veo en las redes, en un TikTok, ¿qué me construye para mi familia, para mi pareja? Entonces, tengo parejas que yo escucho y ella hace una cena especial, pone velas, da todas las señales de encuentro, encontrémonos. Y desde el comienzo, tengamos una buena conversación. El hombre está desconectado, llega a la cama, ella se pone re linda para la ocasión, el hombre saca su iPad y se pone a jugar un Crunchyroll o lo que sea. Y ella, ¿en serio? Guarda silencio. Una de la mañana. Y en ese momento él dice, oye, ¿qué? ¿Y entonces qué? ¿Le hacemos? Y ella dice, ¿en serio? O sea, no. Las personas estamos perdiendo a través de lo digital conciencia. Ok. No hay nada que hacer. Estamos anestesiándonos. Ya ni siquiera necesitamos alcohol, drogas. O sea, estamos sumergidos en unos mundos digitales dispersándonos, distorsionándonos. Y recibiendo una cantidad de información negativa, desesperanzadora, apocalíptica. Innecesaria. Innecesaria. Cuando tú hablabas de la rueda de hamster, dame ejemplos de eso, para que la gente entienda claramente lo que dices de ese movimiento, de ese apendejamiento de repetir y repetir en la rueda de hamster. Cada persona tiene sus propias teorías de la vida. Cada persona sustenta unas creencias. Yo busco en las redes lo que yo quiero buscar y las redes me identifican, la inteligencia artificial, y me dices, ah, ¿te gusta esto? Te devolvemos. Entonces, me ponen en unos canales donde yo, es perfecto porque sigo perpetuando mi idea. Si yo creo que en el mundo es desesperanzante y yo estoy esperando que el asteroide caiga, me van a llegar 10 mil páginas de apocalípticas y me alimento una y otra vez. Y soy convencido que el mundo se va a acabar. Lo voy a afirmar. Lo merecemos que se acabe. Sea fake news. Correcto. El problema es, se vuelve una realidad estar distorsionado. Dejamos de estar en la realidad. Y entonces, ¿quién va a seguir construyendo el futuro? ¿En manos de qué generaciones estamos? Y eso está pasando con padres que ven a sus hijos en las habitaciones, horas y horas y horas y horas y horas, pero son seres incapaces de hablar, pedir, negociar un salario. No hay habilidades sociales de conseguir una relación de pareja óptima. Son seres inútiles socialmente, sin habilidades. Pero no son solamente los hijos. No es solamente el sistema digital. Es que tenemos también unos papás donde los matrimonios no son reales. No hay intimidad, no hay contacto, no hay alma. No hay diálogo. No hay diálogo. Pero sí le exigimos a nuestros hijos dialoguen. Y ellos dicen, ¿pero dialogar qué? Eso es un buen punto, ¿sabes, Iván? Porque realmente la mayoría se quiera que los hijos no hablan, que no quieren hablar, que se encierran. Pero ahí uno pregunta, ¿y tú? ¿Cuánto hablas? ¿Cómo es tu relación de pareja? ¿Qué ha visto tu hijo en esa relación? Porque lo que tenemos hoy en día de pruebas es que la pareja habla 30 minutos a la semana. El resto son titulares. Sí. Hay que pagar la cuenta, viste tal cosa, vamos a ver una película, un muchachito no me habla. Son solo las frases titulares. Pero no hay desarrollo de temas. No hay. Cada uno se encerra en un mundo y chao. Cada uno verá lo que hace. Ahora, eso todo entiendo, ¿cómo concientizar a la grande? A la gente. A la gente que está en la rueda de hamster, a la gente que está presa en sus estructuras de personalidad. ¿Cómo se concientiza y aterriza todo el mundo? La gente del día a día. A la gente hay que hacerle preguntas incómodas. Sí. ¿Cómo estás viviendo? Sí. ¿Estás viviendo de manera real? Lo que haces, tus conductas, con tu gente, con tu pareja, ¿eso te representa? ¿Es lo mejor que puedes dar de ti? A la gente hay que hacerle preguntas incómodas para despertarla del mal sueño en el que están habitando. Si no, no hay posibilidades. Jung lo decía, no puedes despertar la conciencia fantaseando luces mágicas, duele despertar. Hay que asumir responsabilidades, hay que darle la cara en tu biografía a quienes le faltaste o a quienes te faltaron y hay que conciliar con la vida. Hay muchas cosas que hacer, pero hay que hacernos preguntas o aceptar las preguntas incómodas de la vida. Hablaba esta semana con alguien que detrás de sus tragos me decía, ¿puedo decirle algo? Empiezo a entender, o sea, entra con el concepto de tiene muy malos tragos, pero no hemos nunca hablado de su problema, su puesto de alcoholismo, porque lo que estamos viendo es que es un ser que vive deprimido por dentro, así sea exitoso por fuera, un gran empresario, etcétera, pero por dentro es un ser deprimido y le da miedo decirle al mundo, no sé para dónde voy. Es un ser que va sin sentido. Y es increíble porque contrasta con su visión del mundo haciendo mucho dinero y uno dice, pero un momento, ahí está el tema, hacer dinero o aparentar tener éxito. Ese sentido no da sentido de vida. O por lo menos no es el sentido que él estaba buscando. Exactamente. Alguien buscó para él o él creyó que era su sentido, pero no es el real. Correcto. Ahora, en los medios digitales, juntemos de nuevo el tema, eso es lo que está pasando, nos están imponiendo un sentido, o sea, el gran sentido es que logres cantar como Shakira, el gran sentido es que logres tener 10 millones de dólares fácilmente, o sea, no te tienes que... O como la juventud actual, que es tener 10 millones de seguidores en YouTube. Totalmente. No, la generación actual cree que eso es sentido de vida y éxito. Totalmente. Ahora, la vida es difícil. La vida hay que construirla, negociarla, practicarla, trabajarla. Y las nuevas generaciones no nos quieren colaborar en eso. Me parece que eres demasiado difícil. Ah, te voto. Ni siquiera hago el intento de saber por qué. ¿Por qué, Iván? ¿Por qué no quieren negociar? ¿Por qué no quieren hacer? ¿Qué cambió de la nuestra o de la anterior a nuestra, nuestros papás, para esa actual? Yo tengo varias respuestas. Antes, nuestras generaciones, veíamos los abuelos sobrevivir a las guerras civiles, otros venían migrando de las guerras de Europa, y teníamos recuerdos de abuelos sufrientes, pero abuelos luchando le a la vida, sacando una vida adelante. Hoy en día vemos adultos que son los nuevos padres, padres que aparentan tener éxito, pero viven vidas miserables, tristes, apagadas, automatizados. Entonces, hoy estos hijos que son más despiertos miran esos modelos de adultos y dicen, no, no me convence, como que no quiero repetir ese modelo. Y muchos renuncian, pero tampoco están proponiendo un modelo para encontrar un sentido, ser potentes en algo. Una vida mediocre, mediana, a medias, donde asumen que la vida es fácil, no, la vida hay que trabajarla. ¿Cómo se manejaría o cómo se aplicaría la logoterapia mostrando a una persona que tiene una dependencia química, digo, de droga o de alcohol, el sentido de la vida? Ah, es precioso. La logoterapia plantea en el manejo de la adicción. Lo último que va a tratar un logoterapeuta es la palabra adicción. Ok. Porque la adicción es la punta o final de todo un proceso. O sea, ese ser humano tiene una origen. Está anestesiándose por algo. Necesitamos escuchar cuál es la bronca, qué lo tiene en conflicto, de qué huye. Y si logras escuchar eso, la misma persona va a empezar a entender que tiene que modificar sus estrategias de afrontamiento. Ya no tiene que estar anestesiándose. O ya no tengo que estar metiendo cocaína para mostrarme el más poderoso, si soy un narcisista, sino la persona empieza a generar algo que se llama autenticidad. Y la autenticidad me hace ser una persona más esencial, sin aparentar. ¿Esencial para qué? Esencial para vivir mejor. Esencial para ser más real. Y si soy más esencial, no necesito más caras, ni necesito armaduras, ni necesito mecanismos sofisticados como es consumir adicción para poder sentirme bien con una mujer y tener que tomar trago. Puedo descubrir que puedo ser auténtico y es más poderoso que estar con tres tragos encima para acercarme a alguien, en ese caso. Ese es el poder de la autenticidad, donde por eso digo, la logoterapia no se va a centrar en hablar del problema de adicción. Es darle potencia a ese ser humano. Una persona, no vamos entonces al trago ni a la droga. Cigarrillo. ¿Cómo aplicar la logoterapia para uno que fuma hace 50 años y tiene un cáncer, por ejemplo? Un cáncer de pulmón y fumo hace 50 años. ¿Cómo uso la logoterapia en ese paciente? La logoterapia no va a decir el cigarrillo es malo. La logoterapia va a describir el cigarrillo como un compañero o una compañera en masculino o en femenino, depende. Es como un alter ego, una compañía que ha estado ahí y la pregunta es, ¿es tan fuerte la alianza del cigarrillo y esa persona? ¿En qué momento se creó esa alianza? ¿En qué momento se volvieron tan buenos amigos? En soledades, en tristezas, en desamparo, en momentos difíciles. Entonces, hay que investigar cómo se despide a ese compañero, cómo se le da las gracias. Hay que hacer... Y suena como cualquiera que nos esté escuchando diría, son burras lo que está diciendo. No, no, no. No, eso se hace con los niños, con el chupete. ¿Cómo es? Cuando un niño chupa... El chupo. El chupo. El chupo se enseña y uno no quiere aceptar, pero uno nunca en la vida es un adulto. Adulto es una persona comandada por un niño, un niño que tuvo experiencias. La forma que te quitaron del chupo y del pañal es más o menos la forma que te quitan de ciertas dependencias. Correcto. Pero, insisto, 50 años fumando, tiene cáncer de pulmón. ¿Cómo llego? A punto de reconciliación. No lo veas como un enemigo. Es un amigo que te ha acompañado, es una presencia que te ha acompañado, es un alter ego que ha estado contigo en las buenas y en las malas. No lo puedes sacar por la puerta de atrás. A ese cigarrio hay que sacarlo como en un funeral piquingo. Por delante, darle las gracias y explicarle que es momento, llegó el momento, ya te puedes hacer cargo de tu vida. De aquellos aspectos donde precisamente te hizo tanta compañía, ya te puedes hacer cargo. Ya le dices, cumplimos la tarea. Si tú no rompes el factor motivacional de enganche, no es posible, porque lo sigues haciendo implícitamente necesario para ti. Basado en tu experiencia de trabajo, ¿cuánto de porcentaje hablamos de resultados positivos versus resultados que no se dieron como esperado? Porque, claro, cuando uno busca ayuda, uno va con expectativa. Entonces, ¿cómo evalúas tú esos resultados? Lo voy a plantear desde, nosotros tenemos una, digo, desde la logoterapia, unos colegas y yo, tenemos el colectivo aquí ahora, que es una clínica súper especializada para trastornos de personalidad y problemas de adicción. Ahí hemos hecho investigaciones muy fuertes sobre estadísticas de lo que estás diciendo. De acuerdo a la logoterapia, ¿qué resultados se obtienen en una población de personas que son adictas? Exacto. Pues, te cuento que el indicador nuestro supera el 80% en todos los sentidos. ¿Qué pasa con los 20%? ¿Por qué no funciona en 20%? Porque son personas que tienen una estructura psiquiátrica muy fuerte, en donde hay una condición orgánica biológica que ha alterado funciones cerebrales y no permite que la persona logre la estabilidad necesaria. O sea, hay una sesión. La persona está de alguna manera partida. Correcto. Y cuando está partida es más difícil, que son los casos psiquiátricos más difíciles, que son los disociados. Hay doble diagnóstico. Entonces, ahí hay. O, la sorpresa negativa, familias que protegen a sus propios adictos. Codependencia. Codependencia y no les conviene que se cure esa persona. Porque implicaría que ellos... La propia patología tiene que lidiar con ella. Correcto. Es eso que la gente a veces no entiende, matrimonios, que uno dice, no entiendo por qué sigue ahí, porque tiene algo más fuerte para esconder. Exactamente. Y esconde la propia patología detrás de la persona que está marcada como la enferma. Es súper triste ver ese tipo de casos. Y se ve mucho, ¿no? Totalmente. Con dependencias en familias, esos son tenazes. Vamos a un corte. Ya regreso con Iván, porque ahora quiero preguntar de adictos en potencia. Iván, yo sé que tú eres un hombre que uno encuentra por todos los lados. En Instagram tienes un podcast, ¿verdad? Es correcto. ¿Cómo se llama el podcast? En el tiempo digital tenemos podcast Lugares Secretos de tu Ser. Ok. Lugares Secretos de tu Ser. Tiempo digital. Pero me llama mucho la atención tu libro, Adictos en Potencia. Adictos en Potencia, ¿de qué habla? Porque yo pensaría, son las personas que están buscando resultado, desempeño. ¿De qué es Adictos en Potencia? Adictos en Potencia recoge la experiencia de 26 años como terapeuta clínico, donde básicamente nos centramos en la familia y en la persona misma que está padeciendo una conducta adictiva. Y necesita diferenciar cuándo es picho el botón rojo de alarma para poder reaccionar y poder decir, necesito ayuda. Para muchas familias no es fácil identificar ese momento. Muchas familias pueden pasar años y lo excusan. O la persona misma dice, yo lo controlo. O sea, no se metan. Y las familias pierden de alguna manera el cómo intervenir. Y la persona misma, diciéndose también, yo lo controlo, pierde también su propio control de saber cuándo es momento de jalar la palanca. Qué caos, ¿no? Totalmente. Caótica, entonces todo se pone. Pero es muy interesante porque adicciones de moda, ¿de qué adicciones de moda estamos hablando? Ah, es sorprendente. Se sataniza la adicción, la palabra adicción. Adicto es el que consume alcohol, el que mete cocaína, el que está encerrado en el parque metiendo marihuana. No, yo soy adicto al trabajo. Correcto. Aquí vamos a hablar, la adicción nos pertenece a los seres humanos. Todos. Todos. Porque somos seres de rutinas y miedos y nos agarramos a lo que nos da seguridad. Correcto. Entonces uno dice, ah, porque yo soy adicto a mi pareja. No, tú eres adicto a la seguridad que tu pareja te da. Exactamente. O sea, soy adicto al trabajo. No, eres adicto al miedo, a la soledad, al vacío. Exactamente. Es ahí. Pero entonces las adicciones de moda. Entonces las adicciones de moda se ponen principalmente en la parte digital, se ponen principalmente en la codependencia, se ponen principalmente en el tema sexual, que es por donde los seres humanos están fugándose y de alguna manera, como está normalizado, no lo vemos como una adicción. Y hay personas que tienen graves problemas adictivos y no necesariamente tienen que entrar en una conducta sancionada legalmente. Hay conductas, vigorexia, exceso de sexualidad. Café. Café. Hay gente adicta a tomar café, a dulce, a comer dulces, cosas por el estilo. Nos estamos muriendo de ataques al corazón, somos adictos a los carbohidratos y no lo queremos aceptar. Entonces la pregunta es, ¿cómo asumimos la conducta adictiva? El libro está principalmente dedicado a eso. Por ahí te pido, define para la gente qué es entonces una adicción, ya que está tan satanizada la palabra. La adicción es un estado que me lleva a una desconexión con la realidad. Es una condición que implica desbordamiento emocional. Descontrol, desbordamiento y desconexión. Descontrol, desbordamiento y desconexión. Entonces son los primeros indicadores que te dicen, hey, algo está pasando contigo. Claro, la jugada que hacemos socialmente es, no, 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 todo está bien, yo lo controlo. ¿Por qué tienes que esperar a llegar al fondo de una situación, a que tu esposa te deje, a que pase algo muy grave con tu hijo donde hay un intento de suicidio y es la desconexión que tú tienes porque no has aceptado que eres un alcohólico, eres un codependiente o eres una mamá que ha estado luchando con una anorexia y no la ha reconocido y tu hija ha estado al borde de la locura o al borde del suicidio? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que llegue algo tan grave para poder reaccionar? Qué cosa, ¿no? Es interesante porque tú ves de afuera mucho de esas historias ya predeterminadas, pero es tan difícil hacer que uno reconozca el camino en que está salir de la rueda del hámster, ¿no? Sí, el hámster, correcto. Porque ahí es cuando tú no te das cuenta de lo que estás haciendo y la gente de afuera ve, porque uno como profesional identifica de lejos dónde están las fallencias, pero no podemos interferir, ¿no? Es correcto. Hasta que la persona caiga en cuenta, pero a veces cae en cuenta muy tarde. Es triste decirlo. Ahora, lo otro que también va a plantear el libro es ser adicto, parece una palabra maldita y se esconde socialmente, no lo digan, escondamos al abuelo adicto, escondamos a la abuela adicta, o sea, todo se esconde, hay secretos familiares y este libro dice no más secretos, por favor. Sí, porque además se repiten. Correcto. Cuanto más secreto, más se repite, no es predestinación, no es magia. No, no más secretos. Es un tema de repetición que va pasando cuando las cosas no son abiertas. Por un tema de salud mental tenemos que proteger a nuestros hijos y si al interior de una familia hubo suicidios o intentos de suicidio, problemas de lo que llamaban los abuelos crisis nerviosas, que son patologías de la personalidad, o hubo problemas con conductas adictivas, tenemos que hablarlo, porque entonces, ¿qué hace un papá o una mamá? No me gusta que tomes, o sea, pero no decimos el por qué, porque hay un miedo detrás y como lo mantenemos como un secreto. Así se manejan las cosas. No, no, tenemos que hablar de frente. Tenemos que saber que hay cosas en esta familia que han pasado. ¿Puedes hablar desde la propia herida? Correcto. ¿No de la herida del otro? No. ¿Por qué? Yo no quiero que tú tomes porque yo veo en noticias que todo el mundo se emborracha y queda alcoólico. No. No. No es todo el mundo. Yo quiero, no quiero que tú tomes porque en mi historia de vida familiar yo tengo una herida porque vi un tío, un padre, cualquier cosa así, me da mucho miedo. Iván, para finalizar, ¿qué recomendaciones puedes dar a las familias que nos están viendo ahora y que quieren de alguna manera empezar a entrar o meter algunos conceptos de la logoterapia o de la vida con sentido? Primero, que la vida nos va a exigir antes de morir tener las cuentas claras. No esperes a que la muerte te toque las puertas porque vas a sentir una angustia y un miedo de morir horrible. Ponte en paz. Y si eso implica dar la cara y si eso implica tener que dar la cara para mandar muchos perdones, así ya no estén presentes las personas, haz lo que sea necesario por aligerarte y procura vivir con poder, con plenitud. Y si tus hijos sientes que están desconectados, no les des cátedra, sé el ejemplo vivo. Cambia tú, cambia tú primero. Salud. Que así sea. Cambia tú. Esa es la palabra, creería yo. Que así sea. Para resumir, no cambia al otro, cambia tú mismo antes de todo. Porque el cambio viene cuando yo cambio. Y ahí soy capaz de ver el cambio en mi entorno. Maravillosa, Flavia. Gracias, gracias por venir. Gracias a Adictos en Potencia. Todo lo que has compartido hoy. De verdad, muy, muy interesante. A ti. Gracias a ustedes que nos acompañaron esta noche aquí en Plazeres con Flavia. A nuestros vinitos de rumba ya, que no separe la rumba porque nosotros aquí sigamos enrumbados. Voy a invitar a Iván ahora a probar una trucha de mis carnes y parrilla. Que ustedes no se imaginan la delicia de trucha, sequita, crujentica. No se imaginan. Estoy en torrada. Y por supuesto, gracias a nuestros muebles to go. Que cada semana nos regalan aquí una novedad de moda, de adorno, decoración, lindos y cómodos. Nosotros nos vemos la otra semana. Chao, chao.